Este verano, regrese el musical que ha hecho bailar, cantar y rockandrolear a millones de personas por todo el mundo. Con una superproducción como la hemos visto en los últimos años con Jesucristo Superestrella y José el Soñador. El musical que ha hecho soñar a generaciones, regresa a nuestro país bajo la producción de Alejandro Gómez y Eric Rubin. En el año 1971, Jim Jacobs y Warren Casey escribieron Grease, el musical que revolucionó receta y se convirtió en un clásico casi instantáneo del teatro musical. En nuestro país se estrenó con el título de Vaselina en 1973. La cantante y empresaria Grease fue el artífice de este montaje que también protagonizó junto a su marido, Benny Guibara. Desde entonces, la obra ha contado con numerosas reposiciones en México y hasta la fecha, Vaselina ha gozado de enorme éxito sobre los escenarios de todo el mundo e incluso en la pantalla grande. En la cinta que debutó en 1978, con John Travolta y Olivia Nieto John como protagonistas. Esta tarde, Alejandro Gómez y Eric Rubin tienen el honor de presentar al elenco de Vaselina 2023. La capacidad que tiene para improvisar y para hacer reír no es un producto de la suerte. El éxito y el prestigio de los que hoy goza son producto de su tenacidad como un actor que tiene su origen en el teatro. Desde la producción de Doña Silla Final, ¿Qué tal Doty? en 1994. Su trabajo ha llamado la atención de productores, directores y coreógrafos que le han asignado tareas complejas para resolver sobre un entalimado. Musicales como Shrek, El Hop en Frankenstein y montajes todavía más complejos como La Obra que Sale Mal lo han hecho pasar con excelencia en numerosas pruebas de fuego. Actualmente, forma parte del fenómeno televisivo, me caigo de risa. Él es José Luis Rodríguez, el guana. El guana es Ricky Rodríguez. Su carrera abarca más de medio siglo en el que ha trabajado con la misma serie de televisión que el cine y teatro. Sin embargo, en el teatro es donde se ha podido demostrar que además de ser una estupenda actriz y cantante, es una escritora, adaptadora, directora y productora de todos los géneros teatrales. Que sabe trabajar en equipo hasta conseguir lo que se propone. Ha formado parte de imponentes producciones como... Ella es Lupita Sandoval. Lupita Sandoval es la señora Torres. Siendo una actriz con una presencia permanente en la televisión, no pierde el amor por el teatro. A pesar de contar en su public room con memorables títulos de comedia como... La serie Amor Mío. Y en fechas más recientes, la exitosa telenovela La Desalmada. Su participación en el teatro ha contado con papeles estelares en producciones como... Los Muchachos de Nueva York. Y el protagónico de musical Anastasia en el desaparecido teatro Silvia Pinal. Su nombre es... Verónica Gaspearo. Verónica Gaspearo es... Partí. En casa, en el coche, en las vacaciones y en las reuniones familiares... Las pláticas versaban eternamente sobre música y teatro. Su destino ha estado eternamente ligado a una de las familias de creadores de entretenimiento de primer nivel. Creció junto a una mamá visionaria que, además de ser una estrella de la época del rock and roll... Llegó a ser la mejor productora y traductora de comedias musicales en este país. Y precisamente, bajo la supervisión de Julissa, fue que su segundo hijo... Logró con respecto a la profesión y constancia pararse sobre un escenario para participar en numerosos... Contajes de basenina y en otros destacados títulos como... Hermanos de sangre, nos referimos a... Alejandro Ibarra. Alejandro Ibarra es... Eugenio. Y la sencillez con la que se maneja, da total congruencia a la unidad con la que se entrega a su público. Gracias a un reality show, su vida profesional le permitió conocer el éxito a temprana edad. Siempre fiel a sus raíces norteñas, siempre constante en el cuidado del cuerpo y la voz. En los últimos años, este cantante y músico se ha interesado profundamente por crecer como actor... En una faceta en la que el teatro le ha permitido explorar nuevas aristas de su talento. Musicales como... Mentiras. Jesucristo Superestrella. Y el protagónico de... Hoy no me puedo levantar. Lo han ubicado como un historión y cantante indispensable en la escena teatral mexicana. Él es... Yair. Yair es... Lalo. La mayor parte de su vida ha transcurrido sobre un escenario con una inteligencia musical que lo lleva a producir su música y a combinar su talento como mánager y empresaria de la industria que tanto ama. Su visión del mundo del espectáculo es siempre innovadora. No solo es el cantante que nació con la onda vaselina y que daría continuidad a su carrera con 9-7. No solo es el sonista que ha mirado con beats como Tocando Fondo. No solo es el DJ que también ha hecho de la música electrónica y la tecnología adyacente una pasión. Es el artista que ha deslumbrado a creativos designados por... Lalo y Weber para los montajes más recientes en México de Jesucristo Superestrella y José el Soñador. Su nombre es... Calimba. Calimba es... De su abuela, doña Angélica Ortiz, aprendió la pasión por el teatro. De su mamá, la novia de México, heredó el respeto por su carrera. Aún así, ha labrado un nombre por cuenta propia y se ha convertido en una luminaria que garantiza el compromiso con el público. Que fielmente la ha seguido desde sus inicios. Comedios musicales como Papacito Piernas Largas, Una Estrella, Mamá Ama el Rock, Vaselina, Los Tenis Rojos, Mi Sueca es un Fantasma, Los Miserables, José el Soñador. Y Mentiras demuestran su amplio rango vocal e histriónico. De regreso a la escena mexicana, la también imitadora y conductora, Angélica Valle. Su voz y su rostro forman parte del consiente coletivo de este país. Aunque originalmente, su carrera se centraba en interpretar temas musicales del grupo Fresas con Crema. Y más adelante, en importantes personajes como el Simplemente María, Alcanzar una Estrella o Viva a los Niños. Ha marcado una era en la televisión mexicana, con su labor como conductora durante un cuarto de siglo. Sus apariciones en teatro incluyen Aladino en el teatro cimia final, Los Monólogos de la Vagina y la convida musical en Full Monty sobre este mismo escenario. En lo que se convertirá en el regreso más esperado de la temporada, reaparece en esta subproducción, Andrea Ligarreta. Andrea Ligarreta es Frenchie. Desde niña, el ciudadano de la calle aprobó la destino de la danza. Más adelante, había atrapado por los escenarios un estilo de vida. La música guiando su destino a través de una carrera que siempre va en ascenso. Tras su paso como vocalista de playa limbo, se convirtió en una de las cantantes más populares del país. Como creadora de su propio concepto artístico, se ha posicionado también en los últimos años como un importante influencer y mantiene a flor de piel la sensibilidad como intérprete, compositora y actriz. Además de haber participado recientemente en superproducciones como Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Superestrella, Mentiras y el reality show Mira quien baila, hoy vuelve a renomarse para dar cuenta de su versatilidad. Ella es María León. Oye nombre es Sandy. ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¡Sí! El El Sevilla por presenta un espectáculo de pizza, más celina. La música más exitosa es la banda, la banda, la música y el rastro de la patinilla. El 8 de marzo de 1984, Vaselina se estrena en este mismo recinto, que en aquel entonces era conocido como los teleteatros, con una versión que hasta ahora se ha quedado marcada en el alma y corazón de miles de panas. Convirtiéndose en un fenómeno para toda la familia, la agrupación musical Tiviche hace historia representando este entrañable musical, que hasta ahora es el favorito de toda una generación. La actriz y productora Julissa tuvo la idea de hacer una versión infantil del exitoso musical, sin jamás imaginar que 39 años después, en el mismo recinto, ellos mismos protagonizarían nuevamente Vaselina. La pasión por el arte lo acompaña desde la cuna, nieto de Don Luis de Llano Palmer y de la señora Rita Maceo, el hijo de dos figuras esenciales de decena musical mexicana, Julissa Lipel, más allá de la formación académica que recibió como músico en Boston, y de haber logrado colocar su música en el gusto popular desde hace varias décadas, ha protagonizado importantes proyectos escenicos desde niño, Vaselina, en este mismo teatro, Gosper, hermano de sangre, el hombre de la mancha, y recientemente, salió el oso del desafío de pararse solo sobre un escenario, a través del monólogo, novecento, él es, Benny Barra, Benny es, Daddy, aunque formó parte esencial de la banda que revolucionó la música pop de los ochenta, su debut profesional, tuvo lugar algunos años antes en la telenovela Elisa, la influencia de su familia, la hizo crecer siempre cerca de los juegos de televisión, y del buen teatro, además de una carrera como solista, con la que se mantuvo durante seis meses consecutivos en primer lugar, en mil novecientos noventa, tras protagonizar la icónica telenovela, alcanzar una estrella, su carrera se extiende a telenovelas como, tenías que ser tú, a flor de piel, alborada, mentir para vivir, y vencer la ausencia, su prolífica carrera en teatro, incluye títulos como, vaselina, os, él y sus mujeres, todo tiene tambor, yo madre, yo hija, chelesada, solo quiero hacerte feliz, y pequeñas grandes cosas, es la única actriz de su generación que, además, es propietaria de dos teatros, el milán, y el foro lucerna, se trata de, Mariana Garza, Mariana Garza es, Sonia, desde niño, conocida disciplina relacionada con el trabajo, por ser el hijo de la actriz y productora, Marta Zabaleta, a pesar de haber consolidado una carrera musical, a través de Timbidiché y como solista, su trayectoria también incluye, importantes desafíos como actor, en televisión, protagonizó los melodramas, muchachitas, y con fideita de secundaria, en teatro, además de vaselina, bajo la dirección de Julissa, protagonizó el musical, Snoopy, en el teatro de los insurgentes, él es, Diego Schoeni, Diego Schoeni, él es, Kiko, su grana es reconocida, por la gran familia mexicana, desde hace algunas décadas, iniciando profesionalmente, en una carrera, dentro de Timbidiché, más adelante, vio el paso como solista, logrando posicionar, en el gusto del público, en 1991, el sencillo, nos podemos escapar, en paralelo a la construcción, de una trayectoria como escritora, se ha mantenido vigente, a través de los encuentros de Timbidiché, y sus exitosas giras, que trascienden fronteras, ella es, Alice Bauer, Alice Bauer, chiquis, músico, cantante, productor, manager, empresario y actor, sus inicios profesionales, tuvieron lugar en Timbidiché, aunque participó como actor, en melodramas como, Morir para vivir, y Alcanzar una estrella, 2, su carrera como solista, lo mantendría ocupado, posicionando en primeros lugares, de popularidad, éxitos musicales, en los que destacan, cuando mueres por alguien, cuando mueres por alguien, y no para de llover, sin embargo, el teatro musical, se ha convertido en una de sus pasiones, con apariciones recurrentes, en producciones de gran formato, llegando incluso, a involucrarse como productor asociado, forman parte de su paso por los escenarios, títulos como, Vaselina, Red, Timbidiché, el musical, José el soñador, el Full Monty, y dos temporadas de, Jesucristo superestrella, en 2001, y 2019, ganando todos los premios, al mejor actor del musical, por su interpretación sobresaliente, de, Judas, recientemente, además de tener sus presentaciones, en el exitoso, 90's Top Tour, consiguió y produjo, su propio espectáculo musical, Cumbia Matching Tour, se trata de, Eric Rubini, Eric Rubini X, Nacho, y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!